El presidente del Congreso del Estado, Fernando Chávez Méndez, reconoció que fue emitido un cheque al trabajador de legislativo con quien se mantiene un laudo desde el 2010, sin embargo destacó que nunca fue cobrado. El supuesto cheque por $566.000 formaba parte del pago de $1.800.000 que el Congreso del Estado pagará en una sola exhibición al demandante. Al cuestionarles si el trabajador continuaba laborando para el legislativo, dijo desconocer dicho dato, pero según registros actualmente está comisionado a puntos constitucionales, por lo que sigue recibiendo un salario de parte del legislativo. Con información de Fernanda Padilla, CN13 Noticias.